Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes aquí viendo todas las cosas que están poniendo en los chats. Me llama mucho la atención, compañeros, amigos de Mexicana de Aviación, me llama mucho la atención. Y quiero, por favor, que hagamos una especie de plática acerca del tema de que se están creando nuevos sindicatos aquí en México. Y bueno, les voy a leer una nota que estamos viendo en un chat que tenemos en el WhatsApp. Y bueno, ustedes ya me dirán, queremos comentarlo, ¿verdad? Porque nos interesa los sobrecargos, los pilotos, la gente de tierra de la aviación. Pues aún no se menciona nada. Hay rumores, pero todavía los sindicatos de la aviación todavía están muy verdes. Se dice que, pues, que muchos, muchos, muchas personas creen todavía en los sindicatos. Sin embargo, sin embargo, sin mencionarlo, están surgiendo estos sindicatos. Y bueno, yo les voy a dar esta información. Ustedes ya me dirán acerca de todo esto. Y bueno, pues ahí les va. Dice, periódico Debate de Sinaloa, trabajadores del Seguro Social crean nuevo sindicato. La creación del nuevo organismo sindical se debe a las represiones que han sufrido los empleados en el Santas. Se escribe S-N-T-S-S. Esto es por Yamilet Zamudio García, 13 de abril del 2019. Hatch. Culiacán, Sinaloa, tras las represiones que han sufrido los trabajadores, decidieron crear el Sindicato Nacional Democrático de los Trabajadores del Seguro Social. Sí, y las mismas, aquí son las siglas S-N-D-T-T-T-O-S-S, para que empecemos a aprender, ¿verdad? La Secretaría General de este nuevo sindicato en Sinaloa, Marisol Valenzuela Sánchez, mencionó que existen muchas necesidades dentro de la plantilla laboral, la cual ha estado sin revisar desde hace años. Estamos en el rescate de la cláusula 22 del contrato colectivo de trabajo, el cual tiene mucho tiempo que no se realiza. Indicó que la necesidad de formar este sindicato, el S-N-D-T-S-S, es más que nada para rescatar las plazas del Instituto Mexicano del Seguro Social, y por el hartazgo de los trabajadores debido a la falta de atención a sus demandas y privilegios que solo disfruta el organismo actual. Contraparte, Valenzuela Sánchez, dijo que el sindicato actual del Santas es el que lleva el manejo de todas las plazas, y como no tenían una contraparte que les verificara los movimientos que estaban realizando, y ahora ya serán dos los sindicatos que estarán realizando actividades para estar al pendiente en el benéfico de la base trabajadora. Expresó que este organismo les ofrece libertad sindical y transparencia, ya que está conformado con la Cuarta Transformación, por lo que todo será bajo apego a la legalidad. Hizo un llamado para que todos los trabajadores se afilien al nuevo sindicato, pues ya están abiertos los registros y tienen listas las actas para que se unan quienes busquen seguridad social y justicia laboral y que no tengan miedo a la represión, ya que es la práctica que ha llevado el otro sindicato y les dicen a quienes quieren afiliarse que perderán sus prerrogativas, lo cual es totalmente falso porque es algo que está ganado en el contrato colectivo y no lo perderán. El mes pasado la Secretaría de Trabajo y Previsión Social dio fe de la elección e integraron de esta nueva organización sindical y con 3.500 trabajadores del IMSS se conformó el sindicato, este sindicato, lo cual fue a nivel nacional y esperan que se integren todas las delegaciones posibles. Ayer se realizó la toma de protesta del Comité Ejecutivo de la Sección Sinaloa. Y bien, pues entonces necesitamos sus comentarios. Ahora sí que se podría, se podría en algún momento nosotros como personas, como personas pensantes, trabajadores de la aviación, pues esta es una muy buena opción para hacer lo mismo, ya que nuestros sindicatos también han estado en la misma cosa, ¿verdad? De corrupción, de impunidad y pues para que se vea, ¿no? Para que se vea que ya se están moviendo en otros lados y que también podríamos nosotros hacer lo mismo. Entonces, bueno, pues recibimos sus comentarios, compañeros y amigos de la aviación. Un abrazo donde quiera que se encuentren, comparten, denle me gusta para que más personas vean esta información. Un saludo, un beso. Adiós.